Estos son todos los agüeros que necesitas conocer, mi amor, para tener un 2024 espectacular, maravilloso, increíble, único, apoteósico. Ni por el berraco, pues, ni porque le regares el traje que vaya a vestir de negro. Prohibido. Me hace favor y se va a recibir ese año vestido o vestida de rojo, de verde, de amarillo, de dorado, de plateado, en fin. Pero el negro, mi amor, no. No fue. Cuando estén sonando esas campanas para avisarnos que ya son las 12 de la noche, usted me hace favor y se va a comer algo rico, algo dulce, como así un chocolatico, un dulcecito, algo costoso, una champañita, algo así, por favor. No se vaya a meter un pedazo de pastel. Lo típico de las uvas, eso ya no va, ya no va. Como así un chocolate, de verdad, algo dulce, algo dulce que me inspira a recibir con dulzura ese nuevo año, una champañita, algo costoso. O sea, dinero. Tenga dinero. No esté pelado. No reciba ese 2024 a las 12 de la noche sin plata, sin nada. Que no, tengo plata en la cartera y la cartera está por allá en la habitación. No, mi amor. Me hace un billetico por acá, en el zapato, en la mano. Tengo un billete, una llave para que abra la prosperidad de ese 2024. ¿Dónde me dejan a las lentejas? Usted me hace favor, yo iba a coger un puño de lentejas y para arriba se fue. Al que le cayó, le cayó. Hay muchos, hay muchos abuelos. Aquí en este video, por último y no menos importante, usted se me va a vestir como si fuera Miss Universo. Me va a recibir ese año bien chusca, bien chusca, bien papacito, bien mamacita, bien vestidos, bien arreglados, maquillados. Bueno, si a él le gusta maquillarse, bien peinadito, como sea, pero me lo va a recibir bien. No me lo vaya a recibir toda fachosa, toda fodonga, porque así va a ser todo el año. Y se lo digo por experiencia.